La editorial es presentada por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. I Love Travel, MX y Aquino Destinations, Adams, las mejores botas en el boxeo. Maestros de arte marcial, jugaban tenis en satélite, yo vivía en la colonia del Valle. Estoy contando esta historia para que vean la carga de negatividad que nuestros padres nos ponen y creo entender que por ahí puede ser la situación con Canelo, que no entendemos el éxito y que creemos los mexicanos que no merecemos ni un Lamborghini, ni un Bugatti, ni millones de dólares y eso es un error, pero ahí voy con la historia. Entonces, en los mejores tiempos, Raza, y se las platico porque quiero que se empoderen, porque quiero que cambien el chip, porque quiero con todo respeto que entiendan que el ser mexicano, el ser latino en los Estados Unidos y en el mundo no es una cuestión de vergüenza, no es que estemos destinados a cargar costales y a ir a la tapizca y solamente levantar jitomates, como mucha gente nos insulta. No, el día de mañana se puede convertir, como lo logró un mexicano, en el rey del tomate. Mi madre, en esos tiempos que sabía que yo era un campeón en arte marcial, sabía que era yo muy buen deportista, pero también pasábamos una situación económica muy difícil. Ya les presentaba yo a mi padre, el doctor Tito Aristides, Amador Durán, que había fallecido y nosotros nos quedamos realmente complicados, no porque nos dejó, la verdad, que billete, un seguro, pero mi mami no supo administrarse, vamos. Además, fueron los tiempos en donde si tenías dinero en el banco, te daban unos intereses bestiales, un tiempo vivimos de los intereses, luego la economía se jodió. Pero el caso es que estábamos muy, muy jodidos económicamente ahora. Viví en esa casa, mi hermana Vanessa Amador, mi madre, Blanca, en paz, descanse y su servidor. Y entonces aquí viene el meollo del azul. Yo me desplazaba en una Caribe que tenía, o Atlántico, no me acuerdo, que amaba aparte. A satélite a jugar tenis alguna mañana, no sé, los jueves. Y a mi madre un día le cansó tanto la situación económica que teníamos y me dice, ¿por qué en vez de ir a jugar tenis donde no mereces estar? Fíjense qué palabras tan jodidas de mi madre. ¿Por qué no te vas a cargar bultos a la merced? Ahora lo que necesitamos es dinero, no que tú vayas a jugar tenis. Cuando uno es un ser humano, pues, desvalido porque se va tu padre, que era todo, buscas opciones. Yo no sé si hubiera llegado lejos en el tenis. Yo juraba que iba a ser el siguiente, bueno, Federer ni estaba jugando en ese tiempo bien. Pero yo decía, puta, puedo hacer algo en el tenis. Además era buen campeón, nadie me ganaba en ese tiempo peleando. Y fue un dolor tan grave y tan intenso lo que mi madre me cargó. Desde ya está perdonado ese tema y lo hablamos, mi madre y yo. Pero fíjense el mensaje de una madre mexicana, una madre tapatía, una madre de Guadalajara, diciéndosele a su hijo que quizá no era el responsable económicamente hablando de la familia en ese tiempo. A lo mejor tenía 20, 21 años. Ya me tocaba, pues, pero finalmente no era mi pedo. Y yo también quería vivir, yo también quería tener novias, yo también quería jugar tenis. Y de repente me dan esa carga de, pues, de fracaso. Porque no está mal cargar costales en la Merced. No está mal seguramente levantar tomate en los Estados Unidos. Lo que está mal es que te corten las alas. Y mi madre intentó, afortunadamente no pudo cortarme las alas. Sí me chingó en el tenis. Ya lo jugué y lo disfruté junto con el pádel y demás. Pero no fue ya esa pasión que yo juraba. Dije, puta, a lo mejor aquí logro hacer algo. Y uno le buscaba, ¿me entiendes? Y yo sabía que el deporte era lo mío. Pero sí creo que hoy me cae un 20 muy cabrón. Y tiene que ver seguramente con el anuncio de Canelo Triple G. Sí, porque la gente y mucho mexicano, mala leche, hojaldra, insultante, que suben memes, pero nunca se suben al puto cuadril lateral. Hoy me insultaban en la mañana. Dejó que se hiciera viejo. Ya no sirve. Le sacó al par chavigol. Entonces, yo digo, a ver, ¿no será que el mexicano recibe mucha carga de negatividad? Imagínense las casas de los mexicanos en México y en Estados Unidos. Escuchando a un padre quizá fracasado y dolido de que no puede hacer lo que los atletas o los exitosos hacen y carga a sus hijos de mierda. Y los salpica de mierda. Y les alimenta de mierda. Me refiero al cerebro. Diciéndoles, no, cabrón. Canelo es un pendejo. Le regalaron las peleas. Canelo no sirve. No mames. Pero, ah, que Triple G se hiciera viejo. Y toda esa información jodida, 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 el mexicano la va heredando, se la va taragando, la va defecando y la va heredando a la vez y va de cagada en cagada en cagada en cagada de mexicano a mexicano. Yo perdoné a mi madre en vida, gracias a Dios, por este suceso, pero hoy que estoy desayunando y pensando en cómo les presento hoy, valga la redundancia, la presentación de Canelo Triple G para que tratemos de entender que al final de cuentas es una pelea chingona. Que Triple G tiene dos huevos, dos brazos, dos patas, 41 años, pero no mames el que me diga a mí que está viejo cuando viene de 4-0, tres knockouts, después de pelear con Canelo. Es más, Canelo viene de perder, cabrón, si hacemos números, pues ¿quién es el favorito? Chinga, si fuéramos tan pendejos en ese análisis, ¿no? Decir, ah, Canelo viene de perder y Triple G de ganar, ah, se lo chinga Triple G. Porque mucha gente analiza así en la televisión. Porque en la televisión no hay reales analistas de boxeo. Y los contaminan y los llenan de mierda. Y es a lo que voy. Hoy, nunca, nunca, si la gente que me está viendo, nunca, pero nunca, 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 la gente que me está viendo, por amor de Dios, por amor de Dios, así tengan ustedes 8 años, 10 años, 15, 20, 25, 55, 55 muy bien puestos como los tengo yo. No permitan que nadie les corte las pinches alas. Es el mensaje. Pero además no permitan y no le abran a su mente el espacio para retacarla de mierda. No podemos, y les guste o no, Canelo, como persona, se los he dicho hasta el cansancio, les puede caer en los huevos porque el cabrón tiene un Bugatti, porque tiene un jet privado y porque cuenta golf. Uno de los comentarios más estúpidos que he escuchado, y pendejos en torno al boxeo de Canelo, es que un día mi querido David Faites, aunque me duele que me lo haya dicho, me dice, nosotros en México no queremos boxeadores golfistas. ¿Por qué, hijo de su puta madre, no? ¿Por qué chingada madre no puede jugar golf el Canelo, cabrón? O sea, ¿por qué chingada madre yo no puedo comprarme la loción que me venga en gana? ¿Por qué no puedo traer el puto carro que el que trabajé por él y subirme? O sea, el otro día, racita dorada, empezaron a chingarme en redes sociales que yo esta casa la había comprado o lo que sea con el superchat que ustedes amablemente me dan y que además decían que lo que ustedes donaban, lo cual aprecio, cabrones, a mil por ciento, me permitía comprar las entradas en primera fila para estar en las peleas. Vean de qué nivel es la mierda que habita en el cerebro de muchos mexicanos. Y me duele decirlo. O sea, ¿de dónde sacan ustedes con donaciones? Que insisto, para mí a pesar de que son 5, 10, 15 dólares y algún día recibí 500 de un panadero mexicano que es una pistola. Pero ¿ustedes creen que una donación en un programa de 25, 30, 50 dólares, 100 que fueran, cabrón, alcanza para comprar una casa en Las Vegas? ¿Ustedes creen que cuando yo voy a las peleas necesito comprar un boleto? Y lo voy a comprobar ahora. Fíjense bien, racita. Es que ustedes tienen que, como dicen, hasta no ver, no creer, carajo. Pero por decir algo, voy a sacar uno de los ganchos que yo tengo aquí en su casa. Esto, esto que ven aquí, son el vergazo de credenciales que tengo, raza. Y tengo 4 putos ganchos repletos de esta madre. Credenciales y credenciales de mundiales, de peleas de campeonato del mundo, de tenis, de Fórmula 1, de lo que ustedes quieran, gusten y manden, que yo haya cubierto. Y la gente se atreve a decir, Ernesto del Superchat se compró una casa en Las Vegas y compra boletos en primera fila. No me alcanza para comprar un puto boleto en primera fila. A lo mejor valen 40 mil dólares, cabrón, era un tipo de pelea de esta. Pero yo me he ganado en base a trabajo. Y he creído en mí que a pesar de que no tengo atrás ni a ESPN, ni a Univision, ni a Fox, ni a Televisa, ni a Grupo Fórmula con los que trabajé, hoy solamente trabajo en una institución que se llama El Universal, el gran heredero de México. Ahí soy columnista, raza. Entonces, ¿por qué permitimos que nos llenen, que nos carguen, que nos hereden esa tanda o esa avalancha de mierda? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos? Yo a mi hijo le digo, cabrón, no solamente eres el chef más pistola del puto planeta, y créanme que lo es el cabrón. Es una riata. Imagínense que yo a Ernesto le dijera, ¿por qué no te dejas de hacer pendejo en esas cuestiones de chef, cabrón, y te vas a cargar costales a la merced? Como mi madre hizo. Fue la peor chingadera que pudo haber hecho mi madre, y la perdono, y la amo. Pero imagínense lo que yo sentí, cabrón, en el momento que yo quería, y modéstia aparte, tenía unas pinches piernas de jugador de fútbol americano, o soccer, cabrón. Yo quería lucir mis patas, quería tragarme a todas las novias que podía, y decir, puta, vine, voy a jugar tenis, y a lo mejor me convierto en un tenista. No sé cuántos sueños habré tenido yo a los 20 años. Y mi madre de un putazo, verbal y emocional, me dijo, cabrón, vete a cargar costales a la merced, y deja tu putito tenis, porque tú no mereces jugar tenis, cabrón. Tú mereces cargar costales en la merced. Blanca Leticia, Maya Macías, te amo, te amo, pero me mató ese comentario, y se lo digo al cielo a mi madre, para irnos ya al boxeo, para irnos ya al boxeo. Ustedes son tan crueles con sus hijos, ustedes son tan ojetes con sus hijos, y miren que entiendo a mi mamá que estaba viuda, y con la economía jodida, pero eso no le daba derecho a matarme, a matar mis sueños, no los mató nunca gracias a ellos. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes son de los que le van a decir a la gente, Chicharito es un cazagoles, y es un pendejo, porque mete los goles con el culo y la nariz? Cuando el cabrón ha jugado en el Manchester United, en el Real Madrid, en Alemania, en la Bundesliga, hoy está en el LA Galaxy, y es el máximo goleador de la selección mexicana, y un pendejo con todo respeto, director técnico, como es el Tata Martino, no lo convoca. Pero a Chicharito, el que no lo convoque a este cabrón, no le va a cortar las alas, lo va a hacer llegar. Lo va a hacer llegar. Ustedes son de los que le dicen a su gente, a pesar de que ven los millones y millones y millones de dólares que genera un boxeador mexicano, y un entrenador mexicano, como dirá Innos. Son ustedes ese tipo de padre y madre que les inculcan y les inyectan mierda en el cerebro a sus hijos, diciendo, que no es un pendejo, le regalaron todo. Eddie Reynoso vale madre, perdió tres veces. Ustedes son ellos. Ustedes son así. Yo solamente les digo, raza, antes de ya de verdad irme al boxeo, que esto que me permite Dios, que es saber comunicar, abran sus orejas, abran su cerebro, abran sus sentimientos, y entiendan, raza, primero y principal, que si a ustedes les va bien quedarse en un bote, una alberca llena de mierda, ahí quédense, quédense y no reconozcan lo que es el boxeo mexicano y lo que es Canelo. Quédense en ese bote de mierda, en esa alberca repleta de estiércol, pero no le hagan eso a sus hijos. Y más en los Estados Unidos, que a pesar de que soy el comunicador más importante de boxeo, en español, recibo discriminaciones, malos tratos, y ah, es el pendejo en español, mi madre cabrón, es el mexicano, el de la patria de Julio César Chávez, el de la patria del Pozo Olivares, el de la patria del Carlos el Caño Zárate, que hoy cumple años, y de la patria de Calero. Eso, raza, es lo que nos tiene que mover, enorgullecernos, movernos, y si no queremos que Dios nos agarre de los huevos y nos levante. Y aquí está una de las motivaciones más grandes, mi Dios, Jesucristo, lo que sea, todo honor y toda gloria a Dios. Abran el cerebro, raza, e insisto, si como padres se quieren quedar en la mierda, está bien, pero no dejen que sus hijos se queden en la mierda. Déjenlos que sean orgullosos de lo que tenemos. Vamos ahora sí a leerlo, raza, a leerlos con todo el cariño del mundo, y hoy, Mari José, te amo, gracias, mi niña, por utilizar, por utilizar el super chat corazón, porque tú eres parte de las. Dicho esto, raza, se anuncia Canelo Triple G, y me parece que es una pelea maravillosa la tercera, una pelea muy esperada, una pelea que va a ser criticada, pero que va a ser muy, pero muy, muy vendible. Yo les diría que estén pendientísimos, raza, de lo que significa este combate. La editorial fue presentada Seyer, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones de Aquino Destinations, destinos de ensueño, Adams, las mejores botas en el boxeo.